Bien, y justo esta noche tenemos con nosotros a Víctor Díaz Rúa, ex ministro de Obras Públicas y uno de los seis encartados en el caso Odebrecht. Víctor, buenas noches, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Víctor, creo que hay que comenzar explicándole a la gente por qué, Víctor. Víctor, ¿cómo involucran a Víctor Díaz en este caso? Antes de eso, antes de eso, ¿quién era Víctor Díaz antes de convertirse en ministro de Obras Públicas, antes de ser director de INAPA y si usted esperó en algún momento que le llegara un momento de tanta complicación como el que pasa ahora? Mira, si yo me hubiese dado cuenta de eso, jamás en mi vida me hubiera metido. Yo, pero eso tiene una historia. Mira, ¿cómo entro yo al tema de la política? En el año 99, un amigo, Freddy Pérez, me pide que yo le haga un encuentro con un grupo de jóvenes empresarios a Danilo, que era el precandidato, estaba luchando por la precandidatura con Jaime David Fernández Mirabal en el Partido de la Liberación Dominicana. Yo le hice un encuentro con unos jóvenes importantísimos, entre ellos José Miguel González Cuadra, que después se convirtió en una persona muy allegada a Danilo y estuvo muy cerca de él en este gobierno, que yo era el que construía todos los supermercados nacionales, todos los trabajos de ellos. Le llevé a Manuel Corripio, Manuel Estrella, Abraham Azuri, Guillermo León, Manuel Enrique Tavares, Gustavo Tavares. Usted lo acercó a Danilo Medina. Exacto. Entonces, a él le gustó, parece que las relaciones que yo tenía y entonces me pidió que lo siguiera ayudando y yo así seguí, cuando perdió las elecciones, entonces yo entré al PLD. Entramos, Juancito y yo nos juramentaron. Juan de los Santos. Juan de los Santos nos juramentaron sin tener que hacer los círculos de estudio, porque en ese momento se hacían los círculos de estudio, por, diría, méritos que tuvimos en la campaña presidencial del 2000, porque habían perdido, ya Danilo había perdido. Y para que tú veas la cosa de la vida, ese día José Ramón Peralta nos quiso entrar. Le dijeron y dijo que no. Si usted entró primero al PLD antes de José Ramón Peralta. Sí, él no quiso, él no quiso. Dijo que no. No, no, yo no voy a juramentar. Y entonces nos juramentamos Juancito y yo. Usted ha escuchado la expresión que dice que los últimos serán los primeros. Bueno, hay que ver porque esta carrera no ha terminado. Ah, no ha terminado. A lo mejor él termina de último. Pero yo sé que termine de último. Yo quisiera que usted nos contara un poco esa parte del principio, porque de repente usted se convirtió en director de INAPA, después se hizo ministro de Obras Públicas y finalmente lo han involucrado en el caso Odebrecht. Pero quisiera comenzar por esa parte que usted quiere iniciar. ¿Cómo usted se enrola? Entonces yo me juramento en el PLD, pero ya yo venía, cogí un poco de fama siendo como recaudador en esa campaña del 2000. Yo no era el miembro del partido, pero me detaqué un poco. Cuando yo llego a miembro del Comité Central, el presidente Fernández, Leónel, me propone que me nombren secretario de finanzas sin elecciones, porque es un cargo electivo del PLD. Porque es un cargo electivo. Entonces, obviamente me nombran, es aprobado por el Comité Político y después por el Comité Central, que es el organismo más importante, y paso a ser secretario de finanzas del PLD, teniendo yo solamente cuatro años, diríamos, en el partido. ¿Su vida como ingeniero, su vida como empresario o como hombre de la construcción? Yo venía de una compañía de ingenieros que se llama Díaz Ruega Asociado, que es la compañía mía, la única que he tenido en la que he hecho todo mi trabajo, porque yo nada más me he dedicado generalmente a la ingeniería. Entonces, yo, con esa compañía, nunca dejé de tener mucho trabajo. No digo un poco de trabajo, no mucho trabajo. Los veinticuos de años que duré, hasta que me entré en la política, nunca dejé de tener mucho trabajo, hice muchísimo trabajo. ¿Usted se puede decir que usted era un hombre de dinero antes de entrar a la política? Bueno, uno no debe decir que es un hombre de dinero, porque no se ve bien. Pero yo no llegué mal, yo llegué bien. O sea, cuando yo llegué... Sus amigos le preguntarían, un amigo suyo le preguntaría, ¿usted era un monstruo antes de llegar a la política? No, era una persona que tenía todos mis temas cubiertos. Mis hijos estudiaban en el colegio Carol Morgan, estudiaban fuera en las universidades mejores de Boston. Yo tenía mi casa que la conservo todavía, una casa buena, en Cuenta Hermosa, que en mi declaración jurada estaba valorada en cincuenta y cinco millones, pero no me costó eso, porque yo la hice en el noventa y dos. Tenía casa en Casa de Campos, o sea, tenía... ¿Desde entonces? Desde entonces, sí. O sea, yo tenía una vida holgada. ¿Y eso que usted dice es comprobable? Claro, comprobable, pero eso nada más tienen que salir a preguntarlo, y además están ahí en mi declaración jurada. Ahora, Víctor, le pregunto ahora, ¿cuándo o cómo se topa usted con el monstruo que se llama Odebrecht? Bueno, en Inapa, no está bien que lo diga, pero me destaque, porque si tú te pones a ver, yo no creo que nadie en Inapa pueda, ni cerca, llegar a la cantidad de obras que yo comencé, de que yo terminé en Inapa. Ahí me encuentro yo con Odebrecht por primera vez, porque ellos estaban haciendo el acueducto de la línea noroeste, que era una obra que venía de la gestión del 96-2000 de Leonel, pero que no se pudo hacer porque lo pararon en el Congreso. El Congreso estaba dominado por el PRD, y en una acción, yo diría, un poco mezquina, pararon esa obra y la comenzaron en el 2002, Es decir, usted conoce de Odebrecht cuando usted siendo director de Inapa, en esa posición, se encuentra con un proyecto que es el acueducto de la línea noroeste. De la línea noroeste, que está prácticamente terminando, pero había muchísimo problema económico, porque el país estaba en una situación terrible en cuanto a los pagos en el Banco de Brasil, no solamente de ese proyecto, sino de algunos más, de la policía y de dos o tres préstamos que había. Tuve yo que ir a Brasil y ponerme de acuerdo con el banco, que a Tamal me trataron, porque nosotros estábamos como país bastante desacreditado ahí. Fíjate que yo solicitábamos los pagos que estaban pendientes y me decían, tienen que pagar. Pagábamos, pero de una vez se vencía a otro, entonces no nos pagaban. Llegó un punto, y eso yo lo dije en mi discurso de inauguración, de que nos retuvieron pagos porque teníamos deuda por 2.000 dólares. 2.000 dólares. Hasta eso. Yo me acuerdo que yo le dije al presidente Fernández, él me dijo, diablo, convirtieron al país en una pulpería. La cuestión es que ahí es que lo conozco. Termino ese acueducto, que de los 761 millones que costó, yo solamente le pagué 6. Roberto Rodríguez le había pagado ya 155. Le hice una auditoría técnica económica que la hizo el ingeniero Augusto Rodríguez Gallar, dueño de Hanson Rodríguez, una firma muy reconocida, que arrojó resultados positivos, no había ningún problema. Y entonces decidimos hacer la segunda etapa, porque cuando se abrieron ese acueducto, que era un monstruo modernísimo, la línea noroeste entera estaba llena de redes viejas de cuando Trujillo, y con esa presión de agua explotaron todas las redes. Pero aparte de eso, las redes eran pequeñas, porque tú sabes que los pueblos crecen. Entonces había muchísimos barrios que no tenían agua. Pero en ese momento, en ese contacto suyo con Odebrecht, ¿cómo se plantea la relación? Odebrecht le dice, don Víctor, ingeniero Díaz, hay un dinero para usted. No. ¿Cómo es? No es así. ¿Cómo es? Bueno, muy sencillo. Yo llego, el director de INAPA llega, el nuevo, y se presentan. ¿Cuáles son los proyectos que tenemos? Ah, mira, tenemos el acueducto de, por ejemplo, Santa Catalina Carretón, de Puerto Plata, de qué sé cuánto, y el de la línea noroeste, que todo el mundo lo conocía. Yo llego y entonces Odebrecht viene donde mí, con Andrade Gutiérrez, que era el socio. Mira, nosotros tenemos este proyecto, está terminando, tenemos estos problemas, es un proyecto que hay que terminar, yo le hago la auditoría, el proyecto está correcto, hay que seguirlo, porque ya tenían 155 millones de pagos, de 161. Y nada, seguimos un contratito más, seguimos los trabajos, lo terminamos, y decidimos que había que hacer la segunda etapa en un viaje que hicimos Danilo Medina y yo a Brasil. Ahí conseguimos, fuimos con una carpeta de proyectos debajo del brazo, y conseguimos varios financiamientos, entre ellos, el de la segunda etapa. Esa la hicimos ya nosotros completa. Entonces ya tú tienes relación con un contratista, porque nosotros tenemos que ver también, que Odebrecht ahora está satanizado. Culpa de ello, ¿por qué? Bueno, eso es un tema ya más complicado. Pero Odebrecht, estamos hablando de una de las compañías más importantes del mundo. Cuando el presidente Medina le acompañó, fue en su condición de ministro de la presidencia. De la presidencia, en ese momento secretario. Y fue con usted a gestionar eso. Él era el jefe de esa misión. Y no le resulta curioso que después, en el gobierno del presidente Medina, con un procurador general de la República, que lo designa el presidente, es cuando a usted se le acusa. Bueno, porque eso ya es otro tema que podemos entrar. Eso ya fue parte de un plan, que yo te lo puedo explicar, y yo te garantizo que fue así mismo. Pero, en conclusión, no hay que decir que Odebrecht se acercó, Odebrecht era un prestigio, por las obras que hacía, a nivel mundial. Que ellos perdieran ese prestigio, bueno, si es un problema de ellos. Pero, mientras tanto, en las obras que nosotros estábamos trabajando aquí, no hubo nada de eso, y fueron obras que están bien construidas, en la agencia de nosotros, y son obras que no tienen ninguna sobrevaluación, ni nada, según la auditoría. El Ministerio Público, en la teoría que ha elaborado del caso, con respecto a Víctor Díaz, dice que usted manejó, sobre 35 mil millones de pesos. Mira, la acusación del Ministerio Público, que se ha ido demostrando, es un mamotreto, que da vergüenza y pena. Vergüenza y pena. Pero eso lo sabe todo el mundo, ya lo ha dicho su veroísa, Miriam Helmán, el país entero lo sabe. Si usted tuviera que explicarle, yo me imagino que en alguna ocasión lo habrá hecho, a sus hijos, a sus amigos, de la manera más llana posible, ¿cómo termina Víctor Díaz metido en esto? Es muy sencillo. Yo me había envuelto en las luchas políticas. Acuérdate de que Danilo, con su mentalidad, que después la descubrimos, que era una mentalidad de una persona vengativa, sesgada, maquiavélica. Eso lo resume todo. fue definiéndose. Y cuando nosotros estábamos en el gobierno, pues yo me fui yendo más hacia el lado de Lionel, porque verdaderamente el líder mío era Lionel, no Danilo. Danilo era un amigo. Sin embargo, quien lo ingresa a usted al PLD es Danilo. Exactamente, pero tú no necesariamente, porque una persona te ingrese al PLD es tu líder. Por ejemplo, Usted descubrió después que Lionel tenía más condiciones de líder. Claro. Y usted lo hizo a Lionel su líder. Exacto. Por ejemplo, al PLD, a Lionel lo llevó Guaroa, Guaroa Guzmán, una gran persona. Pero el líder de Guaroa era Lionel, no al revés, y el que lo llevó fue Guaroa. Usted piensa que el caso suyo se articuló por razones estrictamente... Claro, y el que lo conoce sabe que eso él nunca me lo perdonó. yo hice muchas manifestaciones de que era un admirador y me convertí en una persona muy cercana a Lionel. Eso no hay que decirlo. Todo el mundo sabe que después yo era una persona, viajaba siempre con él, me invitaba, lo cual le agradezco. Lionel me distinguió. Por eso yo nunca lo voy a traicionar. Pero Víctor, cualquiera que lo escucha piensa que no es suficiente, que porque usted siguiera en principio a Danilo y después quisiera seguir a Lionel, que eso no es suficiente motivo para meterlo en un embrollo de esta naturaleza. No, pero espérate, que eso no es así. Yo no estoy diciendo que fue por eso. Yo estoy diciendo que fuimos caminando hacia ese lado, yo y ellos hacia este lado. ¿Qué pasa? Obviamente yo no era una persona de Danilo. Cuando llega la coyuntura del 2007, pues yo apoyé a Lionel. Eso yo sé que a él no le gustó, pero yo apoyé a Lionel porque yo entendía que si Lionel era presidente y nada le impedía ir, él era quien tenía que ir. Él ganaba seguro. Danilo hubiera fácilmente perdido a Miguelito Vargas. Si no nos metemos nosotros, como pasó. Todo está escrito porque pasó tal y como dijimos. Entonces, eso fue el comienzo de nuestro rompimiento de relaciones. De parte de él, mía no, mía yo nunca la rompí. ¿Qué pasa? Cuando llega el 2012, que Lionel decide no ir y nunca pensó en ir, porque yo hablaba con él, él siempre decía, yo no voy a un tercer periodo si tengo un impedimento, no voy, yo no modifico la constitución. Entonces, decidimos apoyar a Danilo y Danilo estaba perdiendo las elecciones por más de 20 puntos porque yo era quien hacía las encuestas. Yo era quien las mandaba hacer porque yo era el jefe de finanzas. Nosotros hacíamos encuestas de 40 mil muestras y eso te da una radiografía de todo porque hacíamos focogrupo. Imagínate una Galway de 1.200 y nosotros la hacíamos de 40 mil. ¿Dani lo estaba perdiendo pero finalmente ganó? No, ganamos nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Nosotros, el grupo de Lionel que lo llevó a la presidencia. Pero quien se terció la banda fue Danilo Medina. Sí, claro, porque se la terció gracias a nosotros y no lo agradeció nunca. Él dijo, usted lo conoce, usted lo vio, usted lo escuchó, usted lo leyó, que nadie le dio nada. No, yo te lo puedo poner aquí el primero cuando dice, le agradezco a Lionel porque trabajó más en mi campaña que en la... Yo lo tengo ahí. Yo tengo todas sus grabaciones porque en la historia de la República Dominicana no hay un presidente que tenga más grabaciones contradictorias que Danilo. Él trabajó más que en su propia campaña. Pero él le dio la gracia a Joao Santana. Y después... No, sí, pero eso fue antes. Después cuando le dieron el certificado le dio la gracia a Joao y después dijo que él no le había ayudado y que él lo había hecho mejor que por eso era. Eso te indica que ya era... ¿Usted no comparte eso? No, hombre. ¿Que Danilo hizo mejor gobierno? Pero imposible. ¿Cómo va a ser? Mira los resultados. ¿Cuáles son? Tú estás viendo la persecución y la que faltan. Es nombre, pero cómo va a ser. ¿No cree que son injustas esas persecuciones? No, yo no creo que son injustas. Quizás creo que son injustas las prisiones, pero los sometimientos no. Víctor, ¿usted se define como un hombre pacífico o violento? No pacífico. ¿Pero cómo así? Soy pacífico. Usted está siendo señalado como una persona que tiene en peligro la vida del procurador general de la República. No entra en eso, pero te voy a terminar la otra. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ganan las elecciones, de una vez empiezan las persecuciones contra nosotros. ¿Tú te acuerdas el maletín de una de fatura, la barrigor? De una vez me tiraron atrás un tema de, con Freddy Aguaviva, una querella, esto que lo otro. Eso era un plan hecho por Joao para que Leónel no pudiera ir a las elecciones y que le dijera a Danilo Batú. No funcionó y entonces vino la imposición de las elecciones. ¿Cómo viene el tema de Odebrecht? Ah, muy sencillo. Se crea un escándalo de Odebrecht en el mundo y entonces el gobierno, con Danilo a la cabeza, se reúnen y dicen, bueno, mira, ahí viene un escándalo. Nosotros tenemos que hacer dos cosas con este escándalo. Primero, sacar a la gente de nosotros. Que está clarísimo que si el programa fuera largo te lo defino una a una cómo la sacaron y por qué no podían sacarla porque ellos fueron los que hicieron los líos. Sacamos a la gente de nosotros, acusamos a este grupo y metemos uno, dos o tres como temo, Radamés Segura, para que digan, ah, no, pero estos son los paladines de la justicia. Hasta su gente más cercana está metiendo con el plan de después sacarlo. Eso fue un plan. Ah, y Víctor le encajaba perfectamente. Ahí te cobramos todo lo que injustamente te tenemos porque yo fui de los principales para que él fuera presidente. Ahí te cobramos esa y además nosotros desacreditamos a Leonel y te metemos a ti para que pagues lo que tú debes pagar contra nosotros. ¿Y es posible en un país democrático con instituciones fuertes manejar la justicia de esa manera? Hacer esos cálculos. ¿Y tú crees que este país era democrático hace nueve meses? Este país no era democrático hace nueve meses. Si este país iba camino a una dictadura, que este país iba camino a Venezuela si Leonel no se impone y le impide a Leonel y la llamada y otros grupos de que se pudiera reelegir si no estaríamos ahora mismo en una Venezuela? Porque una imposición indicaba después un gobierno de fuerza, un gobierno represivo. No hay otra forma. Nosotros nos salvamos. Entonces, toda esa tropelía que ellos han hecho y toda esa tropelía que hizo el mismo procurador, que le hizo a Miriam Germán, que no es a nosotros, que a mí se me olvidó decirte, cuando es que ahora que vamos a entrar en eso. Él es lo que viviera llamando y amenazándome, si tu abogado no se callan, vamos a meter a tu hijo y tengo testigo, hasta con fecha lo tengo. ¿Quién hacía eso? Jean Alain. ¿Es por eso que usted lo quiere matar? No, yo no quiero matarlo. Pero él dice que usted lo quiere matar. No, no, el que le ha pedido al presidente protección. No, el que le iba a matar era Rondón, yo lo que le iba a dar golpe. ¿A Rondón lo iba a matar? Porque fíjate que él dice que yo soy violento y que yo le di golpe a una gente. O sea, lo mío no era con arma de fuego ni con cuchillo, era una pelea de... ¿A puño? A puño, eso es lo que yo entendí. Hay gente que ha muerto producto de una pelea de puño. Yo tengo 64 años, creo que yo voy a estar peleando. Bueno, él expresó su temor y parece que está fundamentado porque usted lo admite que usted le quería dar. No, yo estoy diciendo que él en su carta habla de mí, Rondón lo quería matar y yo le quería dar unos golpes, pero que no es verdad porque lo primero es que yo después del COVID yo todavía tengo problemas respiratorios, yo no puedo pelear. ¿Entiendes? Solo por eso él se salva. No, él se salva porque ya usted lo ha dicho. Yo estoy esperando. Dice que si usted no le dio el COVID y tuviera buenas condiciones, él estuviera en peligro. Yo te estoy diciendo que como quiera, aunque no es verdad, te estoy diciendo que tampoco podría. Entonces, lo que yo te digo, yo estoy sentado como ese refrán que dice, sentado en la terraza viendo pasar el cadáver de mi enemigo. Él va camino al cadarzo, él solo, porque hizo demasiada tropelía. La cárcel, la construcción de la cárcel, la comida, este mismo expediente. Fíjate, mandó a sacar un muchacho del carro en Morgan. A mí mismo, me contó mi hija que cuando estábamos en un campamento en la yuca, él se quejó de que mis nietas estuvieran ahí porque era peligro para él. Ese tipo se puso loco, no a todo el mundo se le puede dar un cargo. Él llegó a un punto, porque la verdad, él es un procurador muy poderoso, llegó a un punto que era, tú eres víctima de eso, Dani, pero venga, te entrevisto yo a ti ahora. Explícame, dime, tú eres víctima de eso. Víctor, la gente tiene, y el tiempo se nos terminó ya, pero la gente tiene la percepción que frente al caso Odebrecht, la gente dice, es probable que no haya condena y que si a alguien condena, pudiera ser a Ángel Rondón o a Víctor Díaz. Yo supongo que usted habrá escuchado ese comentario que yo he escuchado. Yo no lo he escuchado, pero déjame decirte algo. Ahí no hay posibilidad de una condena en buen derecho. Por una sola razón, no han probado nada. ¿Dónde no dieron el soborno? ¿Cuánto no dieron? ¿Cómo no lo dieron? ¿Y quién no lo dio? No se ha probado. Me acusan de la conducta de la hermana Mirabal que lo van a aprobar con el contrato del 2009. En el 2009 yo tenía dos años en obra pública y lo firmó Mariano Germán, yo no me llamo Mariano Germán. Usted que está en el banquillo. Sí. Hizo la carretera de Casavito-Contanza con una contratación irregular. Tengo el contrato, el decreto de emergencia del presidente y el poder del presidente que es lo que hay irregular. Y le aumente una venda porque son dos contratos con dos decretos de emergencia, una cada uno menos del 25%. Entonces, ¿qué es lo que hay de irregular? O sea, tú hiciste una historia, creaste una historia metiéndole muchísimas mentiras y metiendo todo lo que yo he hecho como que fue producto de robo en mi vida privada porque yo seguí trabajando y cosas que yo hice después que salí del gobierno. Si usted tuviera que resumir eso que ha ocurrido, esa acusación suya a una sola persona, ¿quién habría sido el responsable de incluir el nombre de Víctor Díaz Rúa en el gobierno? No, yo creo que son dos personas. Yo no te puedo dar exactamente cómo fue pero yo estoy seguro que nada se hacía sin que Danilo lo ordenara. En ese gobierno no se movía una hoja y tú lo sabes porque tú lo conoces. Lo que pasa es que el entrevistado aquí soy yo pero tú sabes bien claro que Danilo Danilo no es Lionel. Ahí no se movía nada que no fuera él que lo decidiera. Ahora, ¿usted cree que el principal responsable de su acusación fue Danilo? Danilo, pero él tenía un pelele bueno y ahora resulta que es cobarde también que hacía lo que le mandaban porque a mí me hubiese dicho Danilo hable eso a Miriam Germán y yo le digo no, eso no se puede pero él estaba feliz porque él se sentía que era un poder. En días ya el país va a conocer la decisión del tribunal colegiado que está conociendo el caso de Brecht y le quiero preguntar a usted finalmente ¿qué espera Víctor Díaz como dictamen? La solución por una sencilla razón primero no hay prueba y ese es un verdadero juez mucha suerte esperemos el veredicto gracias por acompañarnos la próxima vez te voy a entrevistar yo a ti para que tú me cuentes con gusto porque yo creo yo creo fervientemente que el que podía haberle dado uno golpe era tú que esté en mejor forma que yo es el hombre de paz vamos a publicidad gracias 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 por ver el video.